Hola, bienvenido a Anime Stage, me llamo Maya, y hoy vamos a hablar de cómo la sobrecarga de trabajo y una crisis existencial te pueden llevar a crear tu primer cortometraje. Ya hombre, ya, perdón, perdón, perdón. Solo quería ser popular y parecerme al favorito. Como que no es el favorito. Si siempre suben videos de él, solamente suben videos de él. Ah, ahora resulta que es por mi culpa. O sea, yo no subo videos. Si hasta me compré mis lentes y les quité su cristal, mira, para que no reflejara la luz. Ya, está bien, ya, ya, ya empiezo. Tres, dos. Hace ya algunos meses. Sí, ya sé que tengo varios meses sin subir un video, ustedes disculparán, pero entre esto y aquello no he tenido el tiempo suficiente para hacerlos como debe ser. Total, que me encontraba tranquilamente haciendo tarea hace ya varios meses, cuando mensaje salvaje apareció. Por cierto, este video va dedicado a Isa, quien siempre manda muy buenas recomendaciones. Saludos, Isa. Dicho mensaje contenía el fragmento de un corto animado llamado Puparia. Estrenado el 20 de noviembre del año pasado en YouTube y Vimeo dentro de las cuentas de su propio creador, Shingo Tamagawa, un animador en cuyo currículum podemos encontrar colaboraciones en series como Kotetsu Yono Kabaneri, Sangatsu no Lion y diversas temporadas de Gundam. El autor hizo de manera independiente y prácticamente autofinanciado, de no ser por la ayuda de uno de sus jefes en el estudio Sunrise, un mágico e hipnótico cortometraje de tan solo tres minutos de duración. Sus dibujos son muy cercanos al manga, pareciera que las páginas de estos cobraran vida. Si vieron la película animada Loving Vincent, sabrán entonces que cada fotograma se realizó con pinturas al óleo. Pues bien, aquí estamos ante algo similar, ya que la animación está hecha completamente a mano con fotogramas increíbles dibujados con lápices de color. Puparia representa una obra experimental y transformadora de naturaleza sumamente personal. Una metamorfosis creativa que no involucra a nadie más que el mismo autor, y no por razones de ego, sino porque él mismo lo vio como algo imprescindible para poder continuar con su vida, y dada la naturaleza del trabajo, sabía que nadie querría involucrarse. Es también un trabajo de búsqueda y encuentro con uno mismo, de catarsis, sin esperar nada a cambio. Un espacio para expresar lo que Shingo siente y piensa acerca de la industria de la animación. Un grito desafiante en este mar de series, técnicas y fórmulas repetitivas que buscan arriesgarse lo menos posible. Los personajes y sus miradas, principalmente, reflejan de manera perfecta estos sentimientos e ideas. Este cúmulo de angustia, incertidumbre y miedos que su creador cargó durante los tres años que le llevó a la creación del corto, y en los que sintió su mundo y relaciones derrumbarse. Incluso podemos observar cierta nostalgia del autor por el estilo y obras del pasado. Aunque Tamagawa trata de unir cada escena mediante el uso de sentimientos, difícilmente encontraremos una narrativa real. Pienso que este será su punto más flojo. Pero seamos sinceros, ¿a quién le importa esto cuando tienes tanto amor en una obra? Amor verdadero por la animación, que hace imposible dejar de mirar el expresivo, hipnotizante y deslumbrante trabajo que tienes enfrente. Ahora, ve y dale click al vínculo que dejamos aquí, aquí o aquí. Disfrútalo. Yo fui Maya y viste Anime Stage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!